El cielo bailó bajo la tormenta, la cosa está mala, mala, que seguro el que busque encuentra. Que pa' donde voy con mi lanza, pa' detrás de esa montaña. Con boca hasta pollo descalza, llueva lo que llueva a distancia. Y de atrasar allá mi destino, dibujar mi piel en el camino. Buscaré aquello que es mío, solo porque solo he nacido. El que quiere puede, y el que puede ser la apuesta. La cosa está mala, mala, que seguro el que busque encuentra. Que si se cae el cielo, bailó bajo la tormenta. La cosa está mala, mala, que seguro el que busque encuentra. Si tú te dices que no puedes, ¿qué vas a poder? Ya te dechar a andar, ya te pones al pie. Contra la corriente solo nada, ven si la descama no se te ve. Vaya por el corazón, son, son. Al vino quita el etapa, que nada es fácil, mi limón. Si quieres limonada, exprime ese limón, familia. Yo, que, si conmigo salen, salen, que me ganen, ganen. Yo, yo, que, si conmigo salen, salen, que me ganen, ganen. Que, el que quiere puede, y el que puede ser la apuesta. La cosa es tan mala, malante, seguro el que busca encuentra Que si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta La cosa es tan mala, malante, seguro el que busca encuentra ¡Salsa gigante! ¡Sufre, papá! ¡Yo! ¡Yo! La cosa es tan mala, malante, seguro el que busca encuentra No te desesperes, tu suerte casi a la mañana La cosa es tan mala, malante, seguro el que busca encuentra Hay lo que hay que tener en la vida, exactitud positiva La cosa es tan mala, malante, seguro el que busca encuentra Todo tiene su final, oye bien, guarda tus problemas La cosa es tan mala, malante, seguro el que busca encuentra Te lo digo yo que esto es pa' ti Anda, vacila esta ¡Que siga y siga la fiesta! La cosa es tan mala, malante, seguro el que busca encuentra Síguele los cuatro a ser yo, yo, que se sigue, se me inventa ¡Yo! 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 Gracias por ver el video.